Hola chicas, esto es un video super corto como lo que estaba haciendo últimamente en mi canal Y este va a ser el video de mi base Y voy a incluir los polvos que tengo Y pasarlos así más fácil, también quieren que haga uno de las paletas actualizadas O eso va, no sé si hoy o otro día Pero no, yo voy a enseñarles los que tengo y no tengo maquillaje Como pueden ver estoy brotándome de barro Aquí tengo otro y pues no quiero ponerme absolutamente nada Aquí me está saliendo otro No quiero ponerme absolutamente nada en la cara para asegurar que Que no sé si es una base o algo Pero anyway, yo voy a empezar por las que son una de mis favoritas y las que sigo comprando Son estas, estas son BB creams Bueno, esta es una BB cream y esta es un Una crema con color, con base Y esta Y esta de Garnier, esta es como mi tercer pote Utilizando, me encanta Me encanta, me encanta Yo me lo aplico así Y Este Y me lo sello con un polvo Transulido Y nada, yo les voy a enseñarles aquí como es Porque no todas sabemos como es Y es como una crema normal A ver Una crema normal Y Se difumina bien Es exactamente como mi tono de piel So A mi me queda perfecta Y esto vale como algunos 13 dólares No estoy segura Esta Cuestó 11, 12 dólares Y esta es de Physicians Formula Esta es la de Garnier Esta es la de Physicians Formula Y yo soy en el tono Light to Natural Y esta soy Light to Medium Y esta Es así La de Garnier Tiene un olor Pero no es algo Que A mi A mi en los personales no me molesta Esta De De Physicians Formula No me gusta mucho Tiene como que Un subtono Anaranjado Pero Para usarla como prebase O algo del maquillaje Pues Funciona bien Lo más que me gustó de esta Es que tiene Este SPF 50 Que es super bueno So Me gusta esa Por eso Esta tiene 15 Por lo menos tiene La otra que tengo Pues es la Stay Fabulous Tres en uno Y yo soy Yo en esta base Soy un tono Nude Beige Y es perfecta Para mi tono de piel Esta Que como pueden ver La he utilizado bastante Esta es la Clean Finish De Rimmel Y a mi me gusta El applicator O Esto Es como una espatula Y a mi me gusta Y en esta Soy En el tono Nude Yo todas mis bases Las cojo Si no Nude Natural Nude O algo así Porque son las que me sientan A mi tono Tono De verdad Esta Que Estas dos bases A ver Donde esta Esta y esta Fueron un regalo De Emma Yo fui Y conocí a Emma A con Erico Y ella me dio Estas dos bases Las he probado Me encantan Esta es un poquito Grasosa Y pues como yo Tengo la cara Este combina Pero Este Para el día a día Es muy buena Me encantó Esta Esta es en el Match Este Match Perfection Foundation De Rimmel Y esta es en En Warm Ivory Y esta dice Que es un Smart Tone Technology Hace que Se Difumine O que te Machee El tono De piel Bien Mira esta Cantu Mona Sacate Eso De la boca Ahora mismo Y bota La basura Espera un momento No tuve Ni que Pausar El video Baja Para abajo Y esta La tenía Antes Y se la Tiene A mi Mamá Y ella Me la Regaló En El 125 125 Y este ¿En qué tono? 125 Nude Beige La otra Que tengo Es esta De Maybelline Y esta Y esta Es un poco Un poquitito Muy oscura Para mi tono De piel Pero Este Si le echo Un polvo Mate O algo Por encima Y queda Perfecta Y es esta A mi me gusta El concealer De esta base Me encanta Me encanta Me encanta La otra La otra Que tengo Es la L'Oreal True Match Lumi Y yo soy Amante A esta base Esta En el Nude Beige Me encanta Me encanta Me encanta La otra Que me encanta También Todas las bases Que tengo De verdad Que me gustan Por algo Las tengo Es la 150 Nude Y esta Es la De Brave Nearly Naked Y Boru No Por ultima No La otra Que tengo Que me queda Un poquito Oscura Pero me hace Ver la cara Como de porcelana Es esta Y Esta es En el tono Buff De Elf Flawless Finish Y me encanta Me encanta Me encanta Este Ninguna De estas Se pasa De los 10 dólares Son 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 Económicas Amuna Que es mi Favorita De todos Los tiempos Tiene que ser La de Wet n Wild Yo soy Light to Medium Y a mi Me encanta Esta base No la cambio Por nada Y por ultima La base 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 Es la Covergirl Clean Whipped Cream Yo soy Yo soy En el tono 320 Creamy Natural Y es perfecta Mi tono Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Y me encanta No se cuantas veces Lo voy a decir Deje Acomodo Esto Aquí Bien Si Si Donara Voy al baño Y como dije Que iba a incluir Los polvos Solo Voy a incluir Aquí El Primer polvo Que tengo Es el Ravelin Nearly Y yo En este Soy Medium Me encanta Este Volumen Tengo Los de Wet n Wild Que este Se me esta acabando Ya compre El backup Yo soy Light to Medium En este También Otro Que me encanta Que es el De New York Color Y yo soy En el Naturally Beige Y este Yo lo cogí Un tono Diferente Warm Beige No se Como me vaya A quedar Pero me gustan Estos polvos El otro Que tengo Es el State Matte De Rimmel Y este Es en el Transulido Que es Transparente Y me encanta Es un poco Polvorioso Pero me gusta Tengo Aquí La base De Bisú Que es En el Formato De polvo Y yo soy En el tono 8 Wid Y esta Cosa Te digo Que cobertura Power Me encanta Casi no lo uso Porque no lo quiero gastar Y por último No por último No Tengo este Que es de Elf Y es un Matificador Ajá Un matificador En el color Ivory Espérate un momentito Ok Otro polvo Transulido Que tengo Es este De Wet n Wild Y es Y es En el Transulido Me encanta El otro Es un Tone Correcting Es un Un corrector De tono Y es este De Elf Tengo El polvo Favorito Mío Que es El High Definition Powder De Elf Me encanta A ver Lo único que es Bien Messy Es así A mi me encanta Y por último Tengo un poquito De Banana Powder Que me lo dio Mi amiga Andreita Y casi no lo uso Porque no creo Que se me gaste Si ustedes saben De algún website Que lo vendan Económico Porque los he visto Y los he visto Como por 23 dólares Y no quiero gastar 23 dólares En un pote So por eso Pues no No casi no lo uso Pero es este And I like it Y esos son Todos los polvos Que tengo Quizás grabé Ya que estoy en esta Grabé Lo de mis paletas Actualizados Y nada Las voy a ver En un próximo video Espero que el video Haya sido del agrado De todos ustedes Muchas gracias A todas las nuevas Suscriptoras Que se han suscrito Al canal Y Pues nada Disculpen que no estoy Haciendo video De verdad Que estoy aprovechando Para coger tiempo Para mi Para estar con mi esposo Y mi hija Y Estoy tratando De hacer algunos cambios En mi vida So Estaré Muy pronto Trayéndole videos De tutoriales Este Y nada Espero verla Prontos Saben que si tienen Alguna petición Nunca duden De dejármelo saber En la cajita de información Saben que solo tengo Instagram Y tengo Kik Que siempre me pueden conseguir Por esas dos redes sociales Y Nada Si no se han suscrito Les invito a que lo hagan Y muchas gracias Por ver este video Bye Bye